Y saludcita por ellas compadre Ay no mas Cariñito de mi vida dime a Dios porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tarda en el volver aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer Tu retratos y otras prendas llevo aqui en mi corazon Día con día te escribiré Para que sepas de mi aunque yo me encuentre ausente se diras que estoy aqui Ay no mas compadre Y no mas no llores Cuando riegues esas plantas y riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo Cuando te lleve al altar Como no compre la vida reza mucho a Dios por mi No me vayas a llorar Si en el dia que muera yo Solo quiero que me guardes luto allá en tu corazon No me vayas a llorar 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 Gracias por ver el video.